La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que si se retrasara mucho el juicio contra los políticos presos en Cataluña, no sería lógico alargar demasiado, ha subrayado, una situación de prisión preventiva. Afirma así que le parece razonable aplicar otras condiciones a los independentistas. En una entrevista concedida al periódico La Vanguardia, Calvo ha indicado que podría incluso plantear al juez que tomara otras medidas, aunque ha puntualizado no en libertad, porque según sus palabras están siendo parte importante de un procedimiento.